Y usted sabe los infelices que pasan trabajo aquí por querer irse a los Estados Unidos hasta legalmente. Los que piden aquí, que no pueden sacar un papel de buena conducta porque tienen una ficha de los años 80, porque tienen una ficha de los 90, porque tienen una ficha del... Muy buenas noches, señores. Nos encontramos de nuevo aquí en La Transmisión. Este análisis político de Jaime Bobadilla, el cual tengo para ustedes, señores, algunas noticias rapidito que le tengo que decir aquí. Por ahí viene Elsa, por ahí viene Elsa llevándoselo todo. Este huracán que ya es categoría 1, presta a pasarlo más cerca de nuestra costa sur. Hasta ahora sin graves peligros, pero parece que agua va a traer. Y seguimos con este caso, señores de Llanarán. Ha traído mucha agua, así como va a traer Elsa, así ha traído este caso de Llanarán, mucha agua. De qué hablar, pero vamos a ver, señores, cómo avanzamos con estos análisis. Buenas noches, señores. Hoy 2 de julio, señores, 2 de julio. Hemos tenido hoy, el día de hoy, esta audiencia del caso de Llanarán, señores. La gente esperaba que Llanarán cayera, la gente espera que Llanarán caiga por lo que le hizo a Doña Miriam, porque simplemente es enemiga de ese partido y por muchas y otras razones que hemos puesto muchas por aquí, de por qué Llanarán debe de estar detenido. Pero, señores, no nos fuimos a los detalles. Empezamos con esto y esto es lo que vamos a decir ahora. Algunos de los detalles que salieron a relucir en esta medida de coerción que se conoció, en la cual se solicitó un aplazamiento de la medida. Los abogados de la defensa que solicitaron un aplazamiento y la jueza que ha conocido casi todos estos casos, la jueza Kenia Romero, la ha aplazado para el jueves de la semana que viene. O sea, ellos van a estar una semana ahí detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia, en lo que se conoce esta medida, porque de verdad el caso lleva, el expediente tiene 300 páginas de la gran cantidad de pruebas. Y es sobre esto que vamos a hablar de alguna, pero en específico una, señores, que esa procuraduría parecía más un colmado. Parecía más un colmado de estas cosas que vendían al detalle. Señores, ahí vendían acceso para revisar la información de todos, de todas las personas, de los fiscales. Ahí vendían los celulares de los fiscales para ver de qué estaban hablando. Ahí vendían los accesos para saber los datos de las personalidades, de las personas políticamente expuestas. Ahí vendían los datos de todo el mundo. Era un colmado. El que mejor pagara. Ahí me imagino toda la información que recabaron, todas esas bases de datos, que por cierto está detenido también uno de sus principales colaboradores que trabajaba con esto, de la seguridad informática, que por cierto solicitaba, oíganse esto, también solicitaba fondos para aumentar la seguridad. O sea, él solicitaba fondos para aumentar la seguridad de la procuraduría, pero era para él asegurarse, de él tener el control de todo eso y vender los accesos. ¿Sabrá Dios las veces que se vendió ahí pinchar un teléfono? Que con pinchar un teléfono, todo el mundo sabe aquí, que es simplemente intervenir un teléfono de manera ilegal. Debe la justicia, ahora mismo un llamado al Poder Judicial, de que entregue todas las solicitudes de intervención de teléfonos, de intervención de celulares a todo el mundo. Porque la procuraduría se debe hacer un macheo, se debe de conciliar de cuántos aparatos electrónicos tenía intervenido y cuántas solicitudes para intervenir esos teléfonos dieron los jueces. ¿Por qué es que la corrupción hay que agarrarla por todos los lados? Era un colmado, vendían bebidas, o vamos a suponer, no era que la vendían, sino que tomaron del dinero del pueblo, del dinero de la procuraduría, y tenían abajo un colmado donde la repartían a granel. Era granel que se repartía todo. Pero en un... No, no, señores, no. Aquí no se puede. Aquí no se puede. En un país donde la gente no tiene ni siquiera para comer a veces. En un país donde un salario, un salario medio de 50 mil, de 30 mil pesos, tú te sientes bien. No, 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 no. Donde tú te ganas menos de mil dólares, uno de los salarios buenos, menos de mil dólares al mes. No a la semana, al mes. Donde el sueldo mínimo, hay personas ganando 10 mil pesos y tienen que mantener mujeres que se levantan temprano a trabajar, a ganar menos de 10 mil pesos para mantener una familia. Para demostrar que mandan a sus hijos a la escuela. Para recibir una pequeña ayuda. Y estos azaradores del país, azaradores que son. Estas personas maltratando y burlándose así de este pueblo. Burlándose. Y mira uno que salió ya huyendo con el lío de las sedes. Pero ¿y cuándo que van a empezar a traer la acusación de las sedes? ¿Cuándo van a empezar los allanamientos de las sedes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este país? Es que lo quieren todo. Se dice que estaban ahí tomando, cuando hacían una fiesta para esto de celebrar cosas del gobierno. Porque al final era una campaña política. Un comando de campaña era la Procuraduría. Y tenía garrafones, tenía litros, tenía, yo no sé, tenía bebida alcohólica. Ron, dicen que es Ron, para repartirla en botellas y entregarlas. Para el comando de campaña, que estaba en el cuarto piso, para Gonzalo Castillo. Porque con ese mismo alcohol era que ellos estaban borrachos. Pero ellos no estaban borrachos, nada más de alcohol era de poder que estaban borrachos. Por eso es que ellos no se sienten. Por eso es que no se encuentran. Aquí cualquier pobre va preso y lo asume. Pero estos azaradores, hijos de su madre, no coinciden ir presos. Porque ellos se creen dueños de todo esto. Ellos no entienden que perdieron. Y es un ejemplo que hay que trancarlo a todos. Y mira que con el ataque que tuvimos, fue que se consiguió también, no es por presión. O sea, aquí no se ha presionado. Los medios digitales no han presionado a la Procuraduría para que arresten a Yanalán. Pero se hizo presión y ahí está detenido. Entonces tenemos que seguir haciendo presión para que caiga el penco. Tenemos que seguir haciendo presión para que caiga Danilo. Mira, ahí por presiones de ellos, por presiones de la oposición, quitaron las alertas migratorias y se fue de una vez uno. Se fue uno que nada más acusado, perdón, en lo que dice el expediente, supuestamente de la sede, por una auditoría seria que se hizo, que fueron 30 mil millones de pesos. En un país aquí, pobre. Pero un hombre que salió, acusado, perdón, acusado no, nombrado en un expediente bajo investigación y se va porque quitaron las alertas migratorias. Y usted sabe los infelices que pasan trabajo aquí por querer irse a los Estados Unidos, hasta legalmente, los que piden aquí, que no pueden sacar un papel de buena conducta, porque tienen una ficha de los años 80, porque tienen una ficha de los 90, porque tienen una ficha del principio de los 2000, que nosotros en nuestro ejercicio como abogados tenemos problemas con esos clientes que le meten droga a la DNCD y después no pueden salir porque no aparece en la sentencia, no aparece en la libertad que le dieron, no aparece nada. Usted aparece con una ficha en la policía, con su huella, de los años 70 y todavía está ahí, y no hay quien la quite. Y si ellos te la quitan, que no te salga, pero eso está ahí, ese registro está ahí siempre. Y los americanos, para poderte dar una visa, cualquier país, serio, para poderte dar una visa, para poderte dar una visa de inmigrante o de no inmigrante, necesitan que eso esté limpio. Vete a buscar los papeles, tú sabes lo difícil que es. Pasando trabajo, gente pedida por su familia, no pueden irse. Y estos desgraciados se van como le da la gana, se van como le da la gana, salen como Pedro por su casa. Él dijo, dije que fue a hacer una diligencia para su familia, yo espero que venga. Yo espero que venga. Señor, era un colmado lo que tenían, era un colmado que tenían en la procuraduría. Era borracho de poder, de verdad que estaban. Pero la resaca, la resaca la van a pasar en la cárcel. Por eso tú lo ves ahí en un video que se está haciendo viral, del mismo Jean Alain mostrando cómo eran las cámaras. Y él decía, ellos son presos, ellos van a dormir ahí. Pues ahí vas a dormir tú ahora mismo. Ahí vas a dormir tú ahora. Con tu ropita de preso. No con el trajecito azul ese. Muy bonito, por cierto, el trajecito. Por cierto, señores, por favor, suscríbanse. Miren el calor, por ahí viene Elsa. Protéjanse. Vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a mantenernos informados y tenemos que hacer otro pequeño video más adelante. Ostraremos por las redes. Síganme en Twitter, arroba Jaime Bobadilla1. Síganme en Instagram, me pueden buscar como Jaime Bobadilla. Y vamos a suscribirnos, vamos a suscribirnos. Invitamos a todos a que no dejemos que estos corruptos se salgan con la suya. Y hacer que estos medios digitales progresen. Porque muchos lo tienen detenida, las informaciones. Pero vamos a estar muy atentos a esta nueva medida, a esta medida de coerción que se le está solicitando a estos implicados de este desfalto 6 mil millones. Un colmado en la Procuraduría, en las manos de Jean Alain. Pero necesitamos al Penco y a Danilo. Señores, pasen buenas noches.